Candidato a diputado, ojo, candidato a diputado suplente del FMLN presentó el día de ayer a su novio y pues ayer las redes sociales pues causaron muchas risas después de que un suplente que va para candidato para ser diputado pues empezó en su cuenta de Facebook a mostrar a su novio y lo cual pues mucha gente empezó a reírse y a preguntarse, ¿verdad? si este es el San Salvador o este es el Salvador que necesitamos o si estos son los representantes que necesitamos ya que pues el hecho de ser suplente o diputado también tú representas al Salvador y pues la gente ayer empezó a hablar de este caso de este muchacho que ya les voy a enseñar cómo se llama y todo que dijo de que, que bueno, presentó a su novio y aquí le voy a explicar todo esto y por qué hacemos este tipo de video Bueno señores, vamos de un solo al video y bueno, les voy a mostrar también otros candidatos que andan por ahí que usted va a notar, no saben ni cómo hablar, no saben ni cómo comunicarse y quieren llegar a la candidatura y pues, o sea, quieren llegar a ser diputados y quieren gobernar el Salvador Bueno, vamos a empezar entonces con este muchacho cual ustedes pueden ver, su nombre es Jairo Gamero y pues, él se presenta como propuesta para renovación de la candidatura de cargos de elección popular él viene siendo el que va a ser suplente de Manuel Molina que ustedes lo están viendo ahí, pues, del FMLN y pues, el día de ayer, pues, lo chistoso, lo que causó risa fue de que en un video él salió mostrando a su novio y bueno, les voy a mostrar el video, es bien chistoso y el fulanito que está atrás hasta, hasta los ojitos hasta así le hace a la gente, no, mírelo Hola, buenos días por si no lo conocen él es mi novio él es José y le pueden decir ¡Ah! y le pueden decir ¡Ah! y a Gil Ángel bueno, este, solo para aclarar pues, en este canal no nos vamos a meter en lo que es ideología ni, ni hacer, ni hacer burla porque él tenga una orientación sexual no, no se trata de eso se trata del tema de gobernabilidad en El Salvador y si nosotros esto es lo que necesitamos en El Salvador y la respuesta es que no o sea, nosotros los salvadoreños no necesitamos a personas que tengan una ideología o unos pensamientos así porque ese no es El Salvador que estamos construyendo con el presidente Bukele estamos construyendo El Salvador estamos construyendo un país en los cuales tenga valores familiares en los cuales como el presidente Bukele ha mostrado el matrimonio entre hombre y mujer la institución familiar entre la unión de un hombre y una mujer no teniendo ideologías que pues rompan ese vínculo este familiar para que de cierta manera nos adaptemos a lo que normalmente se ve en el mundo bueno, eso es lo que el presidente Bukele ha mostrado por eso que el presidente Bukele hace años cuando le trajeron una moción para poder implementar o legalizar el matrimonio homosexual él dijo que no que él iba a mantener la solidez entre hombre y mujer nada más entonces ese no es el san salvador y ese no es el salvador para ser más específicos que necesitamos ahorita no estamos buscando eso y pues tal vez usted me preguntará y me diga Omar pero por qué le estás ustedes los youtubers le están dando mucha popularidad le están le están dando propaganda no mire le voy a decir exactamente por qué esto de que propaganda buena propaganda mala mire eso eso es pura pura paja como decimos en el salvador vaya al salvador y usted va a notar algo que a mí me alarmó una de las cosas que yo noté yendo al salvador es que hay gente que todavía le cree a los frentudos y los arenudos por eso es que nosotros hacemos este tipo de videos para que compartamos y estas personas que todavía creen en ellos y creen en la ideología de ellos mire sepa quiénes son sepa de que esta pensamientos no van a cambiar nuestro país porque estamos buscando un mejor país yo creo que es el propósito de todos sacar al país adelante el presidente buqueo lo ha dicho muchas veces entonces hay muchas personas el día de hoy que todavía le creen a estos muchachitos y hay personas que todavía creen estas ideologías y hay personas que todavía le creen a arena y fmln y es responsabilidad de nosotros como comunicadores hacérselos no es propaganda es que la gente sepa y que la gente entienda mira por fulano de tal no voy a votar mire si usted llega mire este es el suplente pero quien va a ir por la este por el furul pues viene siendo manuel molina y pues esto aquí donde nosotros le decimos a la gente no vote por este tipo de personas en vez vote por un san salvador o por un el salvador mejor y asegúrese cuando usted vaya a votar de votar por los 16 diputados de nuevas ideas marcando la bandera de nuevas ideas para que estos pensamientos estas ideologías que van en contra de lo que es el matrimonio y lo que es la fundación y lo que es lo que el presidente Bukele ha demostrado pues tengamos un salvador libre de esto entonces como le digo no es que se trata de que de que lo voy a decir acá porque él piensa de otra manera no mire el salvador es un país libre vos puedes pensar lo que querás hacer todo pero que la gobernabilidad llegue este a tener estos pensamientos no vamos a permitir eso y pues bueno mire Chafik Hand fíjense que Chafik Hand así debe estar Chafik Hand ahorita no o sea imagínate de que este no es el FMLN que Chafik Hand quería construir o sea el tipo debe estar pero bueno hay otro que va por el nombre de va por el nombre de Franky Martínez otro del FMLN que viene a decir de que necesitamos una asamblea independiente si no escúchalo somos una nueva generación un liderazgo capaz de impulsar una diputación valiente una diputación que alce la voz y rompa el miedo una diputación que se mantenga a la par de la gente pensamientos con criterios propios dice y en el título usted ve que pone a tener una asamblea independiente pero bueno la pregunta es si nosotros en verdad tuvimos una asamblea independiente o sea cuando tuvimos una asamblea independiente nunca tuvimos una asamblea independiente pero mire estos son los que hace 10 años mire tuvieron 10 años esto es lo que yo todavía y los salvadoreños pues le criticamos le criticamos mucho al FMLN de que tuvieron 10 años para hacer los cambios que ellos quisieron y mire en 10 años nunca hicieron nada mire alza de delincuencia 25 nuevos impuestos escuelas abandonadas calles y carreteras deterioradas alto costo de la canasta básica sus familiares con plazas dentro de las instituciones gubernamentales sistema hospitalario en total abandono fondos públicos desaparecidos y nunca fueron invertidos en un bienestar y pues vienen a decir de que vienen a interpretar de que ellos son el nuevo FMLN cuando siguen siguen con los mismos valores que tenían antes entonces como es posible de que ahora vienen a decir una asamblea independiente y todo eso por eso que ahí dice no vuelvas a elegir a esto y es por eso que hacemos este tipo de videos no es dándole propaganda o sea yo siento que mucha gente no entiende y empieza a decir que ustedes los youtubers están dando propaganda no estamos educando a muchas personas que miren va a ir a El Salvador y usted se va a dar cuenta que hay gente que todavía le cree este tipo de personas entonces esa mentira que él dijo al principio del video somos una nueva generación somos una nueva generación esa no no es una nueva generación o sea ese no esto o sea el FMLN es el FMLN o sea el FMLN no tiene una nueva generación un nuevo pensamiento o sea como los o sea no existe eso vienen con los mismos ideales el otro que pues le voy a enseñar a usted que se puso así nervioso para que se dé cuenta de que nosotros no necesitamos este tipo de personas fue aquel arenero este que también está está corriendo para una candidatura pues cuando se puso tan nervioso frente a las cámaras que cuando le dijeron que qué tipo de propuestas presentaban como arenero se quedó como y no mírenlo no no porque bueno en el caso de arena la mayoría de los que vamos como aspirantes somos personas nuevas somos personas que no tenemos un pasado político y algo de que avergonzarnos sino que vamos participando y tenemos de las mejores pues el periodista hasta le dijo decisiones de lejos haciéndole el paro porque quedan como tenemos de las mejores imagínate que son los representantes son los que andan buscando representar al pueblo salvadoreño y cuando están en la frente de las cámaras se paniquean se ponen así y se quedan como nosotros estamos trabajando o sea ni siquiera sabe exactamente cómo expresarse y cuáles son los verdaderos planes que tiene el partido entonces aquí es donde vuelvo y repito no es propaganda es que el pueblo salvadoreño al momento que miren estas caritas sepan por quién no votar o sea ahí es donde nosotros vamos porque créanme hay gente todavía en nuestro país que es un poco alejada de la política yo sé que la mayoría de ustedes que miran nuestros videos pues están al tanto de quién es cada quien pero hay mucha gente en El Salvador que honestamente está bien aislado de la política que el momento que van a votar dicen vamos a ver este se mira jovencito y todo y no o sea la idea es de que nosotros hagamos ese tipo de videos para llegar a que el salvadoreño mire sepa quiénes son conozca y después diga este no es el país que nosotros necesitamos porque no necesitamos una persona que esté tartamudeando como no necesitamos una persona que dice que viene a pedir un país una asamblea independiente y no necesitamos personas que tengan o gobernantes que tengan ideologías que vayan en contra de lo que es el núcleo familiar entonces son cosas que el presidente Bukele ha cuidado mucho o sea el mismo presidente Bukele ha cuidado mucho tener esto que no que no sea como caminar en arena sino que sea algo sólido y es por eso que hacemos este tipo de videos pero bueno señores déjenme saber usted qué opina qué opina pobrecito chafíjando realmente está bueno señores muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir el señor gracias y nos vemos hasta el próximo video bye bye chafíjando